Bueno, la venta se ha conservado bastante bien, si nos apega un poquito la venta de combustibles ilegales, pero ahí va la gente, ya nos acostumbramos a ver el mismo precio de combustibles, eso fue un gran apoyo a la economía nacional, el hecho de que no estén variando los precios cada mes. La Secretaría de Hacienda, bueno, en la ley se contempla que pudiera haber una variación en el precio a los primeros seis meses, no la va a ver, o sea, todas las condiciones indican que el precio deberá continuar exactamente como está. Sí, más la venta bien, o sea, el parque vehicular crece muy despacito, las estaciones de servicio crecen más a prisa que el parque vehicular, al menos localmente, como lo estamos viendo. Entonces, sí se han ido ajustando las ventas a las estaciones de servicio, conforme se vayan abriendo más estaciones, pues la venta se ajusta porque el parque no camina, no crece en la misma velocidad. Bueno, detectados como tal, no sabemos que existe gente que está vendiendo combustible ilegal en las inmediaciones de nuestra ciudad, en algunas poblaciones cercanas a la ciudad, hay venta de gasolina sin ningún control de seguridad de ningún tipo. No existe una denuncia formal, no se ha hecho, o sea, hemos estado platicando con algunas autoridades, informando, oye, pues ahí está un letrero que se vende gasolina, pero nada más, no hay una denuncia formal.